Hola queridos amigos hoy les traigo un nuevo mensaje de la Federación Galáctica de la Luz, para todos los seres de luz que hay en el planeta. Hola queridos amigos, estuve viendo sus preguntas y sus dudas sobre los temas que os cuento y os diré. Vuestro reto, en este momento, consiste en conquistar vuestra libertad y esto no significa luchar contra el gobierno, los militares, su control mental o cualquier otra fuerza que parece atraparos en la tercera dimensión. Aunque parezca que están aprisionando y aniquilando vuestra individualidad, recordad que siempre existe una visión más amplia del cuadro. En el vivir diario puede que os cuestionéis vuestra salud mental y vuestro propósito, que os preguntéis qué es lo que debéis hacer en cada momento ya que os sentís acongojados por el espectro de la vida. Os diremos que el cuadro es más grande de lo que imagináis y os aconsejamos que os pongáis cómodos y os relajéis. La vida en la tierra incluye muchas más cosas de las que habíais pensado y por lo tanto es mejor que no os agotéis antes de tiempo ya que hay mucho más por venir. Nuestra intención es ayudaros a atravesar esta fase para que podáis relajaros y comprender qué papel jugáis sois dentro de este grandioso proceso de cambio. Tal vez os preguntéis, ¿por qué están los pleyadianos aquí? ¿Por qué hacen todo esto? Pues bien, os podemos contestar. Nosotros aprendemos de vosotros y por consiguiente aprendemos sobre nosotros mismos gracias a que la realidad nos sirve de espejo como ya os contéis en el vídeo anterior. No resulta fácil encontraros en el mapa de la existencia. ¿Os podéis imaginar a toda la existencia y al tiempo simultáneamente? ¿Cómo creéis que uno puede encontraros cuando en realidad no sois más que un cuarto de milímetro de una aguja escondida en un pajar? Nos encontramos gracias a nuestro intento de conocernos a nosotros mismos y experimentamos con vosotros ya que entendemos que sois, al igual que toda la vida, un experimento. Debido a que todo lo que hacéis es un reflejo de lo que creéis, nosotros pretendemos sembrar energía en forma de ideas para que vosotros, los seres humanos, quizá la podáis utilizar como herramienta para la supervivencia. Herramienta para la supervivencia realmente es un término perfecto. ¿Y a qué tenéis que sobrevivir? Tenéis que resistir el cambio de vivir de una manera lineal hacia una expresión multidimensional. Este cambio puede compararse a un abanico que se va abriendo, un abanico como el que llevan las geísas japonesas o las damas sugueñas de los Estados Unidos. No es un proceso fácil de sobrellevar y por ello examinaremos algunos de los temas más difíciles. Tenéis que mantener vuestros cuerpos físicos, emocionales, mentales y espirituales, en forma. Hay muchas maneras de hacerlo y tenemos algo importante que transmitiros al respecto. Cuando estéis terminando vuestra vida en la tierra, tendréis la oportunidad de revisarla mirando atrás y decir MMM, mira lo que hice en la tierra. Nos encantaría que en aquel momento pudierais decir que habéis recolectado muchos pedacitos de oro, lecciones de la vida, y en este sentido quisiéramos contribuir aportándoos una forma especial de oro. Pero este oro es mucho más que un mineral valioso que se pueda canjear por riquezas materiales en cualquier banco. Sería demasiado fácil si llegásemos con un camión lleno de oro y lo descargáramos en vuestro patio diciendo Tomad, queridos humanos, aquí está vuestra luz dorada. Id y cambiadlo. A muchos de vosotros os encantaría que simplemente se os diesen las verdades mientras os quedáis sentados en vuestro trono argumentando Mira, me lo merezco. Recordad que como familia de luz os aventáis en sistemas para provocar cambios. Sois indicadores de caminos y con frecuencia primero tenéis que asimilar los aspectos más difíciles de un sistema antes de poder cambiarlo. Penetráis en un sistema para vivenciar sus profundidades hasta en sus más mínimos detalles Si nadie forma poder relacionaros con él y poder cambiar a los demás, vuestra familia y vuestros amigos. Aunque el resto del mundo no crea que pertenece a familia de luz, forma parte de ella. Todo forma parte de lo mismo. La historia que contamos es la historia de la especie humana, la historia de la vida en el cosmos, donde todos forman una gran familia, una familia que ha tenido sus problemas al igual que los tienen todas las familias. Esta familia tiene una rama que nosotros llamaremos familia de oscuridad. Como familia de luz, una de nuestras intenciones consiste en explorar, junto con vosotros, a familia de oscuridad. Ella es la rama que está escondida en el armario, la rama que avergüenza a todo el mundo y por la que uno se siente humillado y abochornado. Para complicar todavía más el batiburrillo de nombres, etiquetas y malentendidos, vuestra rama de familia de luz formada por los destructores de sistemas, vuestra rama es considerada por ambas partes. Al vivir la llegada a tanta intensa energía, que, en verdad, no es otra cosa que una infusión de luz, uno no puede obviar enfrentarse a lo oscuro ya que forma parte de la misma experiencia. En el mundo de la dualidad en el que os halláis, la sombra define la luz al igual que lo hace en una fotografía. Puede ocurrir que cuanta más luz creéis, más os deis cuenta de la sombra que la define. Algunos de vosotros habéis sido probablemente un poco ingenuos, dispuestos con demasiada celeridad a participar en el juego, habéis hecho caso a los que tienen autoridad y habéis actuado según lo que se os ha dicho en lugar de pensar por vosotros mismos. Por regla general no se anima a la gente a que piense por sí misma. La programación de masas es una práctica habitual en todo el mundo. Se os enseña lo que debéis pensar y encima pagáis una buena suma de dinero por esta experiencia. Esta clase de mal uso de la energía solo puede llegar hasta cierto punto, es decir, hasta que la gente se convierta en pequeñas cajas desconectadas, fragmentos encasillados y perdiendo la conexión con el todo. Cuando todo se haya fragmentado de esta manera, el castillo de naipes se caerá en sí mismo. Un fragmento solo no puede existir separadamente durante mucho tiempo. Una parte pequeña solo puede resistir aisladamente durante un breve lapso de tiempo. ¿Lo entendéis? Observando la naturaleza, las plantas, los animales y a vosotros mismos, os daréis cuenta de que nada puede reproducirse aisladamente. Durante miles y miles de años se os ha alimentado con una serie de falsedades y en consecuencia cada una de las personas de la Tierra se ha encasillado en sus creencias, desconectada de un pensamiento auténtico, de sí misma y de los demás. Vuestra visión del mundo se basa en la separación, un concepto que no es precisamente el más sabio de los principios fundamentales. Conforme llegan luz y energía cósmica para conmover a vuestro planeta, estos principios fundamentales comenzarán a derrumbarse como edificios viejos, construidos en lugares inapropiados. ¿Sabíais que las estructuras pueden ser vistas desde el futuro para estudiar las generaciones venideras? En vuestro planeta, los antiguos construyeron los edificios de tal manera que han perdurado mucho más tiempo de lo que vuestros inmuebles durarán jamás ya que poseían una comprensión muy amplia del cosmos. Estaban en contacto con los cielos y con la Tierra y el saber de que todo está vivo les motivó. Ellos tuvieron en cuenta al éter, representante del espíritu y de los reinos invisibles, al igual que a la Tierra, al aire, fuego y agua. Nosotros utilizamos precisamente a este reino invisible para venir de las pléyades y hablar con vosotros, electrizaros, divertirnos con vosotros, aprender de vosotros y transmitiros una energía que, al fin y al cabo, es vuestra. Cuando observamos vuestro mundo desde nuestro punto de vista, parecéis vivir en la página de un libro. Os vemos desde muchas perspectivas y, en cierta manera, os surgeamos, conociendo tanto lo anterior como lo posterior. Al vivir sobre una página sola, en la mayoría de los casos, no os podéis ni siquiera imaginar una configuración más amplia. Creéis que sabéis lo que sucedió antes de vuestro tiempo, pero en realidad no conocéis la versión completa, la versión sabrosa. Cuando os localizamos por primera vez, nos parecía que podíamos asistiros a embellecer las páginas de vuestro libro. Pues bien, existen seres que viven dentro de un marco muy estrecho de pensamiento y que opinan que cuando se escribe un libro sobre la vida, éste ya no debe ser modificado nunca más. Desde vuestro punto de vista estos seres se podrían llamar dioses. Existen dentro de un ámbito de divinidad donde tienen sus propios hogares, ámbito que se rige por leyes y reglamentos bastante más amplios que los vuestros, pero aún así predomina un pensamiento limitado. Así es como empezó vuestra confusión y renuncia al pensamiento autónomo. Seres que vosotros adorabais, emulabais, y que jamás pusisteis en duda, han formulado leyes que ya no generan bienestar para vosotros. Estas leyes no han funcionado nunca del todo. Sin embargo, ahora, con la fragmentación masiva de la gente, las marchas de las viejas leyes de la Tierra están llenas de arenilla haciendo que vuestra civilización esté llegando a un chirriante parón. En parte, uno se puede dar cuenta de ello al ver que más y más gente pierde su trabajo y que tiene más deudas cargadas en sus tarjetas de crédito que nunca. Durante el proceso de moverse cada vez más deprisa para expandiros y acomodaros al cambio energético, estáis perdiendo el contacto con la parte práctica de la vida y con el sentido común. Hemos dicho antes que lo que está en juego es vuestra libertad y ésta se basa en vuestra responsabilidad, dos palabras, vuestra habilidad de responder ante lo que está ocurriendo en vuestro mundo. Si no sois capaces de manejar la tercera dimensión, os aseguramos que en la multidimensionalidad os perderéis. Muchos de vosotros pensáis que manejar la tercera dimensión requiere ir más deprisa, disponer de más tecnología, conocer a más gente y correr de un sitio a otro. Sin embargo, al moverse las cosas más deprisa, deberías reducir vuestra velocidad y calmaros. Tomaos tiempo para escuchar a los pájaros, los sonidos de la naturaleza, el chisporroteo del fuego en la chimenea, sonidos naturales. Salid al campo. Sed vosotros mismos. Dedicad tiempo a vosotros mismos y aprended a expandir vuestra conciencia y a escuchar la voz interior. Una vez que hayáis logrado oír esa voz, no olvidéis cuestionarla y todo lo que os dice. Cuando comenzáis a abrir el abanico que sois, respetando la voz en vuestra cabeza, se produce la apertura de lo abstracto. La raza humana ha sido distraída durante demasiado tiempo de pensar en términos abstractos, términos no lineales. La vida actual está muy solidificada y lineal. Debido a ello os priváis de una gran oportunidad de vivir. Esta visión tan estrecha impide a montones de vosotros que os convirtáis en los artistas que sois en vuestro interior. Mucha, pero mucha gente tiene que desarrollar un nuevo y más amplio arte de pensamiento para poder traducir los cambios que vienen a conceptos prácticos. Los antiguos egipcios llamaron esta voz en la cabeza K. La consideraron un doble, u otra versión del ser que se utilizaba como guía e inspiración. Este concepto no tiene nada que ver con lo que entiende comúnmente por estar poseído. Por ahora queremos inspiraros e informaros que debéis activar este misterioso concepto llamado K durante este viaje con nosotros. Debido a que ya no vivís ni buscáis lo abstracto, este aspecto, tan poco conocido, del desarrollo humano ha caído en el olvido. Pero aún así, lo abstracto llama ahora de vuestras puertas incitándoos a ir más allá de vosotros mismos. En muchos aspectos el, internet refleja la convergencia de vuestras autopistas psíquicas internas. Buscad guía. Buscad vuestra herencia ya que esta voz, el K, os pertenece. Tenéis que reclamar vuestro patrimonio en este tiempo, el más absurdo de todos los tiempos. El K os ayudará a transformar una vida lineal en una que es multidimensional. Es la llave maestra para conoceros a vosotros mismos, una herramienta elemental para sobrevivir. No lo olvidéis. Conforme vuestro sistema se haga anícos y las comodidades corrientes vayan desapareciendo rápidamente a lo largo de los próximos 15 años, veréis el resurgir de un montón de cosas y se presentarán muchas oportunidades. Una fuerza psíquica espiritual emergerá, creando a escala planetaria una multitud de cambios muy repentinos. Estos cambios anunciarán una nueva manera de pensar y percibir y os uniréis en una sola raza humana. Durante algún tiempo parecerá que esta unión solo tiene lugar en Internet donde, hasta un cierto punto en el tiempo, tendréis la sensación de estar más y más unidos electrónicamente. Muchos de vosotros que sois rezagados y abstemios electrónicos, os acercaréis cautelosa y lentamente decidiendo conectaros a Internet. No obstante, debido a planes desconocidos, una gran energía está emergiendo y cambios geofísicos están teniendo lugar de forma rápida causando que vuestras redes electrónicas se desmoronen. Muchos de vosotros os encontraréis en la situación. Hoy hay, mañana no hay, habrá electricidad, habrá comida y agua suficiente. Mientras esta década llega a su fin, algunos de vosotros tendrán que vérselas con rachas de una o dos semanas en las que no habrá un suministro rápido ni de comida ni de electricidad ni de agua. Puede que entonces los cambios se aceleren. Todo lo que hacéis ahora, en cada día, en cada momento, cuenta. Os han enseñado que la vida es un accidente y que carece de sentido. Nosotros os decimos exactamente lo contrario. El gran ingeniero en el cielo hace que todo funcione ya que si no fuera así, la vida se pararía con un gran chirrido pero, incluso, si esto llegara a ocurrir, simplemente significaría que está teniendo lugar una revisión. Esto es lo que sucede en vuestro mundo. Os están haciendo una revisión, pero esto no implica que la vida de todo el mundo se parará. Significa que cuestionaréis ahora el poder de los que ostentan una posición de autoridad o, mejor dicho, a lo que habéis colocado en semejante posición, trátese de gobiernos, líderes religiosos, sistemas educativos, reyes, párrocos, papas o presidentes. Ha llegado el momento de que el poder vuelva a la gente. Tenéis que reclamar como vuestros determinados atributos. Atributos que son conocidos por pocos. Recordad que en los anales cósmicos se os conoce como seres extraordinariamente poderosos, como creaciones de los dioses. Vosotros sois el as que hay escondido en sus mangas, creados genéticamente a ceones y luego almacenados, guardados para los tiempos de por si acaso y en muchos sentidos puede decirse que fuisteis escondidos en los pasillos del tiempo. Resulta difícil encontraros en el gran libro de la existencia, pero a pesar de ello, habéis sido encontrados. Vuestras coordenadas del tiempo son conocidas y ahora muchos están viniendo a vuestro mundo ya que todos saben que aquí hay una mina de oro. Esto no quita que algunos intenten engañaros y engatusaros con sus distracciones. Tenéis que ser muy selectivos con lo que elijáis pensar, tenéis que creer en vosotros mismos mientras desplegáis vuestro abanico de conciencia. Es entonces cuando, tal vez, seréis capaces de comprender que una gran infusión de energía, procedente de los cielos, resplandecerá sobre el oro que lleváis dentro. Como familia de luz, simplemente estáis descodificándoos y convirtiéndoos en lo que ya está en vuestro interior y nosotros, como familia y parientes, os acompañaremos durante un rato y os recordaremos este proceso. Os ayudaremos y os alentaremos, seremos buenos amigos y os ofreceremos, si hace falta, un hombro sobre el cual derramar las lágrimas que surjan al desvelar los misterios y sentimientos más profundos no las lágrimas de la lástima y culpa ya que estas son lágrimas sin valor. Las lágrimas reveladoras son sanadoras y puede que las experimentéis una y otra vez al leer nuestras palabras y vivir la vida. No os avergoncéis de estas lágrimas ya que ayudan a derretir el rígido control que os ha apartado de pensar y de comprender quienes sois. Saludos queridos amigos que estéis bien.